Ahora hablaremos de la desconexión por bajo voltaje de la batería. La desconexión por bajo voltaje es una configuración del controlador que permite proteger la vida útil de la batería. Cuando el controlador detecta que la batería posee una tensión de 11.1 volt, deja de extraer energía para solo preocuparse de cargar la batería. Luego, cuando llegue a cierto valor de tensión, según el controlador o la configuración, nuevamente proveerá de energía las cargas de corriente continua. Esto significa que el controlador dejará de proveer energía a las cargas de corriente continua a modo de proteger las descargas de la batería. Por lo tanto, va a esperar a cierto valor de voltaje, comúnmente 12.2, 12.7, depende mucho del controlador. Pero cuando llegue a cierto voltaje, nuevamente el controlador entregará energía a las cargas de corriente continua. A pesar que el controlador posee esta protección, este valor es demasiado bajo y la batería podría sufrir una descarga demasiado profunda. Esto es debido a que a medida que la batería se descarga, la tensión también baja. En la lección de baterías hablaremos de cómo proteger la batería de descargas profundas.